Antes era mi amigo, ahora son todos mis enemis La traición existe, del principio a los tiempos del Génesis Querían ponerme la venda, pero no me dejé Recuerda lo que dice la Biblia de Caín y Abel Antes era mi amigo, ahora son todos mis enemis La traición existe, del principio a los tiempos del Génesis Querían ponerme la venda, pero no me dejé Recuerda lo que dice la Biblia de Caín y Abel Yo trabajé y no mamé, lo mío yo me lo busqué Usted tenía mala fe, a su envidia ya yo le llegué Ustedes se doblan por dinero, son falsos los que eran verdaderos La mano que les da de comer, es la que ellos muerden primero El rato muere por la ambición, de la confianza viene la traición Mi madre me dice que el que te saluda no siempre tiene la mejor intención Gente que son negras de corazón, los que se viraron no tienen perdón Por eso les pido al Señor de los cielos que siempre me llene de su bendición Antes era mi amigo, ahora son todos mis enemis La traición existe, del principio a los tiempos del Génesis Querían ponerme la venda, pero no me dejé Recuerda lo que dice la Biblia de Caín y Abel Antes era mi amigo, ahora son todos mis enemis La traición existe, del principio a los tiempos del Génesis Querían ponerme la venda, pero no me dejé Recuerda lo que dice la Biblia de Caín y Abel Es que uno vale por lo que tiene, y si no tiene entonces no vale Los que sin dinero fueron compañeros, al verte con él se volvieron rivales Yo me tranoche pa' buscarme los míos, salí del barrio sin uno y jodío Cuando me sentí en el fondo del río, un ángel me dijo, está bendecido Agarré por los cuernos mi oportunidad, caminé por la vida sin hacer maldad Cuida con los cuervos que cría, que esos mismos te pueden matar Ya ni en familia se puede confiar, se llenan los ojos por la vanidad Así como Judas cuando vendió a Cristo, ustedes no conocen la lealtad Antes era mi amigo, ahora son todos mis enemis La traición existe, del principio a los tiempos del Génesis Querían ponerme la venda, pero no me dejé Recuerda lo que dice la Biblia de Caín y Abel Antes era mi amigo, ahora son todos mis enemis La traición existe, del principio a los tiempos del Génesis Querían ponerme la venda, pero no me dejé Recuerda lo que dice la Biblia de Caín y Abel José Reyes, la melaza Ellos gastan que lo que Dímelo de esa Dere Emi Luciano Abre la venda, el La traición existe, del principio a los tiempos del Génesis Que el caballero de Caín y Abel Sol, la traición existe, del principio a la la la